Basta, mueve la silla el Yoki de Otara, José Samudió, rompa un fila porque arranca un pico lento ahí a Dionisio de Tiburleda. Brinca en la punta por el medio, está una cabeza, en el segundo Miamero en la parte interior Tulcari va rompiendo el Chuda. También está en la lucha Tocayito, en el quinto está quedando George en el centro, la punta la va cabeceando. El ejemplar fuera de apuesta Tocayito, en el segundo Tar, Tulcari en la empalizada, arriba corriendo en el cuarto Miamero, en el quinto George, sexto Dionisio, en el séptimo Tikin Cashmoni, octavo y último Corredibule, 23-2-2, la punta la mantiene el fuera de apuesta. El ejemplar Tocayito Miamero va cabeceando a Otar por el segundo lugar, en el cuarto está quedando por el medio Tulcari, afuera se va acomodando los blinkers, el Jockey de Giorra, restan ya los últimos 550, 46-3, la punta la mantiene Miamero, a la mano corriendo Tocayito, Otar tercero y Giorra, mira apretando por fuera en plena recta que está dividiendo ya, con los últimos 350, Tocayito mantiene la punta, segundo Miamero y afuera Giorra, mira avanzando, en los últimos 250, Tocayito vuelve al palo, en el segundo lugar está Miamero, Giorra avanzando en la parte de arriba, Tocayito se defiende, Miamero lo busca, afuera corriendo Giorra, en el medio Miamero, adentro Tocayito, preparen el espejo, Tocayito y Miamero, afuera Miamero, adentro Tocayito, Miamero se gana Tocayito, después Giorra, el cuarto cerrado, el final, ahí está Valen en plara, Dionisio con Tikin Cashmoni, adentro Tibule, matramas culminando, en la parte central Tulcaren, porque Otar cierra el portón, en el último lugar.